muy bien amigos y para estar pendientes de los que nos han estado comentando vamos a hacer este vídeo sólo para saludar a algunos perdón por los que no lo queremos incluir he tomado de los últimos comentarios que han hecho en nuestro canal así es que vamos a saludar a fulvia sánchez que le gustó el vídeo donde están haciendo el quesito así que un saludo para ti fulvia y ahí nos dices desde donde nos miras en qué lugar para estar así sabedores hasta donde abarcamos wilker borge y le gustan las terneras de un vídeo saludito wilker vamos a seguir viendo más vamos a ver aquí tenemos a edwin méndez pues bien edwin gracias ahí por tu comentario bastante grande y dice que en algunos les parece excesivo los precios bueno agradecemos el comentario y quizá un día hagamos un vídeo de por qué algunos tienen precios elevados marvin saltos ahí le vamos a contestar a hacer una pregunta del precio de una vaca recuerden que pueden llamarnos así es que para darles la información ya le pondremos ahí el número telefónico elmer molina también lo mismo pero un saludo y agradecemos que nos esté viendo en el canal aquí aparece un amigo con un nombre largo me parece que es un canal también dice como aprende el engorde becerros rd me gustaría más saber ahí de él ahí lo que pone en los comentarios pero muchas gracias alguien que siempre está muy pendiente en nuestros vídeos es rosalarios así es que le agradecemos que nos esté viendo y mantenga la sintonía qué más vamos a ver buscando aquí tenemos a osmar betanco que también nos pregunta de los precios estos son la mayoría de los comentarios ahí les vamos a contestar también porque estamos debiendo eso continuamos vamos a ver quién aparece juan ribera que nos dice que vayamos a honduras pues vamos a ir vamos a ir porque dice que íbamos a conocer brahman de adeveritas pues vamos a ver vamos todo lo tenemos en nuestros proyectos juan ribera ahora vamos a saludar a justin daniel fabián gonzález y que quiere saber que en qué parte del salvador está en una de esas ya le vamos a contestar allí en los comentarios alex rodríguez igual nos pregunta el precio y según veo los comentarios nos mira desde guatemala ya tenemos un hondureño y un guatemalteco bueno que se han identificado por lo menos nelson bonilla ya le vamos a contestar ahí lo que nos pregunta sobre un torete nelson bonilla y gracias por sintonizar nuestro canal en youtube el salvador en el campo david gonzález lo mismo gracias por vernos ahorita le contesto lo que me pregunta ahí en la caja de comentarios oscar valle también nos hace ver de que un reportaje de hindú brasil pues que es un cruce y así pues por el momento saludo a estos amigos en un futuro vídeo saludará a otros así chiquitito para que vean que si estamos leyendo sus comentarios y tratando de contestar de la mejor manera posible nos seguimos bien siguiendo sigan en sintonía de su canal el salvador en el campo que tenemos más vídeos y